Música Estos tomatitos son ahora de aquí del Perelló, que empieza ahora la temporada y podremos disfrutar de ellos todo el verano. Tomate de arena, muy bueno, de masclet, mirad como es el masclet, es el de puntita, que es el típico valenciano. ¿Cuántos quieres? Tres típicos. Bien dulce, bien buenísimo. ¿Algunos rojitos? Música Vale, vamos a hacer una salida de tomate valenciano buscando que lo importante sea el sabor del tomate valenciano, con lo cual los acompañamientos que lo vamos a poner van a ser muy leves para que lo que realmente importa sea el sabor de este tomate. Este es un tomate que, como veis, tiene muy poquita semilla, tiene mucha pulpa y es muy saboroso. Es una longaniza que es muy al estilo valenciano, de uno de los pueblos de aquí al lado, de Montserrat, una longaniza muy especiada y muy sabrosa. Y ahora sacamos unas virutitas de un queso valenciano, un quesito de servilleta curado, por dar un toquecito más. Como os hemos dicho, vamos a simplemente sal, sal de escama y aceite virgen extra. Y ahora, no le añadimos nada más porque, como os decimos, lo que queremos es preservar el sabor del tomate. Lo pasamos al plato. Un poquito de longaniza. Unas virutitas de queso. Y le añadimos unas hojitas de albahaca que le dan un toque bueno. Las hemos frito para que no se nos suba mucho el sabor y para darle un poquito de gracia al plato. Así conseguimos darle un toque de albahaca sin que nos enmascare el sabor del tomate. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina